Lectura del libro de Jeremías Esto dice el Señor, maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Será como cardo en la estepa, que nunca recibe la lluvia. Habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que alarga a la corriente sus raíces. No teme la llegada del estío, su follaje siempre está verde. En año de sequía no se inquieta, ni dejará por eso de dar fruto. Nada hay más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo conoce? Yo, el Señor, examino el corazón, sondeo el corazón de los hombres para pagar a cada cual su conducta según el fruto de sus acciones. Palabra de Dios Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor No así los impíos, no así Serán paja que arrebata el viento Porque el Señor protege el camino de los justos Pero el camino de los impíos acaba mal Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Y el Señor esté con ustedes Lectura El Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y lino y banqueteaba cada día Y un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado en su portada, cubierto de llagas Y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa arriba Y hasta los perros venían y le damían las llagas Sucedió que murió el mendigo Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Murió también el rico Y fue enterrado Y estando en el infierno En medio de los tormentos Levantó los ojos Y vio de lejos a Abraham Y el Lázaro en su seno Y gritando dijo Padre Abraham Ten piedad de mí Y manda a Lázaro que moje en agua La punta del dedo Y me refresque la lengua Porque me torturan estas llamas Pero Abraham le dijo Hijo Recuerda que recibiste tus bienes en tu vida Y Lázaro A su vez males Por eso ahora Eres aquí consolado Mientras que tú eres atormentado Y además Entre nosotros y vosotros Se abre un abismo inmenso Para que los que quieran cruzar desde aquí Hacia vosotros no puedan hacerlo Ni tampoco Pasar de ahí Hasta nosotros Te ruego entonces Padre Que le mandes a casa a mi Padre Pues tengo cinco hermanos Que les dé testimonio de estas cosas No sea que también Ellos vengan a este lugar de tormento Abraham le dice Tienen a Moisés Y a los profetas Que los escuchen Pero él les dijo No Padre Abraham Pero si el muerto va a ellos Se arrepentirán Abraham le dijo Si no escuchan a Moisés Y a los profetas No se convencerán Ni aunque resucite un muerto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo Que nos hace conocer este misterio de amor Espíritu Santo Ven sobre nosotros A nuestra vida Que somos hijos de Dios Que somos peregrinos aquí en la tierra Para descubrir ese propósito de Dios En nuestras vidas De ser bendición Unos a otros Porque nuestra ciudadanía Está en el cielo Acompañada del amor maternal De la Santísima Virgen María Con todos los santos Y ángeles de Dios Amén Mis queridos hermanos y hermanas El Señor se dirige a los fariseos Que les dirá Había un hombre rico Se vicia de púrpura y de lino Y banqueteaba cada día En cambio Un mendigo llamado Lázaro Estaba echado en su portal Cubierto de llagas Y con ganas De saciarse de lo que caía de la mesa El rico Que hasta los perros venían Y le lamían las llagas En este texto A diferencia de Lázaro El rico no tiene nombre En efecto Dios conoce a los humildes Y desconoce a los soberbios El rico en la Biblia Es el ateo práctico Ha hecho de sí mismo El centro de todo Se ha colocado en el lugar de Dios Recordará En ciertos aspectos A el rey Herodes Vestido espléndidamente Hechos Capítulo 12 Verso 21 Que banqueteaba San Marcos Capítulo 6 Verso 21 Y se infla haciéndose aclamar Como un Dios Hechos Capítulo 12 Verso 22 Es lo contrario Del Señor Jesús Que siendo rico Se hizo pobre Segunda de Corintios Capítulo 8 Verso 9 Se anodó Y se hizo humilde Filipenses Capítulo 2 Verso 7 Y siguientes Vemos que el rico Se vestía de púrpura y lino El Señor Jesús Será revestido por elroes Con una vestidura espléndida Pero lo hizo en forma de burla En San Lucas Capítulo 23 Verso 11 Y terminará desnudo en la cruz San Lucas Capítulo 23 Verso 34 Este rico Celebraba todos los días Espléndidas fiestas Mientras que Lázaro Estaba cubierto de llagas Y con ganas de saciarse De lo que caía de la mesa El rico Lázaro significa Dios ayuda El pobre que no tiene nada Necesita a Dios Es su única ayuda Lázaro Será figura del Señor Jesús El último de los pobres Que ha puesto toda su confianza En el Padre Que es el único principio De la propia vida Dios Se echa a sí mismo Ante la puerta del rico Para salvarlo En efecto El pobre Es el Señor El más pequeño Entre ustedes Ese es grande San Lucas Capítulo 9 Verso 48 Y cuando hicieron A uno de estos hermanos míos Más pequeños A mí me lo hicieron San Mateo Capítulo 25 Verso el 40 Verso 45 Al dar al pobre El rico recibe Su verdadera riqueza Y es acogido En las eternas moradas El que le da al pobre Presta a Dios Proverios Capítulo 19 Verso 17 El cual le da a su recompensa El pobre Es el mismo Dios que ayuda A cada uno de nosotros A llegar A ser hijos suyos Al reconocer a Lázaro Como hermano nuestro Que está cubierto de llagas De la indiferencia de los demás Totalmente ignorado Y despreciado Por los demás El primer deseo de Lázaro Es que tiene hambre La saciedad Bendición de Dios Es la plenitud de vida Que el Señor Jesús Ofrece a los pobres San Lucas Capítulo 6 Verso 21 De lo que caía de la mesa El rico Se trata De la amiga del pan Que el rico usa Para limpiar las manos Porque se comía sin cubiertos Lo que es para el superfluo Representa el deseo supremo Del pobre Y cuando dice esa expresión Que hasta los perros Venían Y le lamían las llagas Vemos que el perro Tiene la piedad Que le falta al rico Al lamer de las llagas Sana las heridas Que la desnutrición Vuelve incurables Los perros Para los hebreos Pueden ser también los paganos Se acerca a las heridas Saludables de Cristo El samaritano Que se hizo cargo De nuestros males Pero sucede algo Muere Lázaro el mendigo Y ha llevado por los ángeles Al seno de Abraham Pero también morirá el rico Y fue enterrado Que se irá Al infierno La muerte Es una realidad Que nos acompaña Porque tenemos Un tiempo determinado Lo importante Es descubrir la voluntad De Dios En nuestras vidas El pobre No queda como presa A la muerte Es llevado por los siervos De Dios Al seno de Abraham Padre de los creyentes Romanos Capítulo 4 Verso 17 Al 18 Está con él Porque es como él La pobreza Lo ha hecho semejante Al padre de la fe Que colocó en Dios Su seguridad De vida La muerte Revela la dignidad Del pobre Que está echado en la puerta Con hambre Y tiene llagas En su cuerpo Mientras Lázaro Es llevado a lo alto El que ha tenido la tierra Como seguridad propia Encuentra en ella su tumba Durante toda su vida Tuvo como pastor la muerte Ahora el Hades El infierno Es su morada para siempre Salmo 49 Verso 15 La tumba Es el seno de la muerte Lo contrario El seno de Abraham Que es vida En el verso 23 El infierno Es un lugar subterráneo Como la madriguera De las zorras Es la morada De quien ha sido astuto Según el mundo Y no se ha procurado Las moradas eternas Con el dinero injusto De allí Levanta los ojos Hacia lo alto Hacia aquel para quien No había tenido Ni siquiera una mirada No se dice que el rico Expresió a Dios O al pobre Solo se dice Que nunca lo había mirado Porque estaba ocupado De mirar El propio interés Es lo contrario Del señor Jesús Que ya en su vida Levantó la mirada Sobre los pobres San Lucas Capítulo 6 Verso 20 En efecto Se había colocado En el último lugar Más abajo que ellos Para servirles Ahora surgirá una pregunta Alguien se preguntará Si es malo tener O es mejor no tener El problema no es ese El problema se da Cuando el corazón Se vuelve ambicioso Egoísta Que no sabe compartir Con los necesitados Pero a pesar De los sufrimientos El rico Levantará su mirada Que desde lejos Verá al padre Abraham Y a Lázaro Que gritará fuertemente Donde suplicará Padre Abraham Ten piedad de mí Y manda a Lázaro Que moje en agua A la punta del dedo Y me refresque la lengua Ahora el padre Abraham Hará una afirmación Hijo Recuerda que recibiste Tus bienes en tu vida Y Lázaro a su vez Males Por eso ahora Él está aquí consolado Mientras que tú Eres atormentado Y además Entre nosotros Y vosotros Se abre un abismo Inmenso Para que los que quieran Cruzarte de aquí Hacia vosotros No puedan hacerlo Ni tampoco pasar de ahí Hasta nosotros El rico Levanta sus ojos Ve a grandes distancias Que antes Que antes no había percibido Ese relato sirve Para que el rico Vea la realidad En un tiempo útil Para la conversión El rico Hace una oración Dirigida a Abraham Le pide esa piedad Que no tuvo por Lázaro Pero ¿Cómo se atreve A llamarlo padre Si no ha reconocido A su hijo? El orar Aunque sea impotente Para el rico Es una exhortación Que nos hace A cada uno de nosotros Para que nos acerquemos A la oración Para entender La voluntad de Dios En nuestras vidas El rico Le pide al padre Abraham Que tenga piedad de él Y que mande a Lázaro Que moje en agua La punta del dedo Y le pueda refrescar la lengua Porque esas llamas Son tan fuertes Que lo torturan Lázaro Debería dar alivio A ese hombre rico En sus tormentos Pero cuando estaba en vida Dios Lo había arrojado A su puerta Pobre Hambriento Y llegado Precisamente Para que tuviera piedad de él Y pudiera de este modo Ser acogido En las moradas eternas Porque va a pedir Después de la muerte Precisamente Lo que ya ha sido Concedido en vida Es necesario Abrir los ojos Para ayudar A los pobres La salvación Viene de ellos Que son el sacramento De Cristo Prolongación de su misión Ahora Lázaro Descanse en la eternidad Y el rico Tiene sufrimientos En el infierno Que es devorado Por la sed Que lo consume Y Abraham Le recordará al rico Que recibió bienes En su vida Mientras Lázaro A su vez Males Por eso el pobre Es consolado Mientras que el rico Es atormentado Es la lectura De la realidad Desde el punto de vista De Dios Que el mismo Señor Ya había proclamado En las bienenturanzas Recibiste tus bienes Durante tu vida En cambio Lázaro Ha tenido solamente males Ahora las situaciones Invierten Y de un modo definitivo En el verso 26 Se abre un abismo inmenso Donde se realiza El juicio final La vida terrena Es el tiempo Que se concede No para fijar Sino que es tiempo De salvación El pobre El pobre Que ya había sido salvado Por Dios Que está en casa Con él Salva a quien lo acoge Al acogerlo Consigo En las moradas eternas El rico Rogará al padre Abraham Abraham Padre, padre Más bien es necesario Escucharlo Y hacer las obras Que él hizo No uno cualquiera Sin un mismo Lázaro Debería ser enviado A mojar el dedo Y avisar a los hermanos Pero en realidad Lázaro siempre es enviado A los pobres Siempre los tendremos Con nosotros Dirá el Señor En San Marcos capítulo 14 Verso 7 Como enviado de Dios Para salvarnos Es extraño ver Esta súplica De un muerto condenado En favor de sus hermanos vivos De todos modos La intención de la parábola No es el de Aterrorizar a los ricos Con la amenaza a la muerte Sino para exhortarlos Para que en vida Tengan misericordia Con sus hermanos Los más necesitados Y hacer obras De misericordia Abraham le dirá Tienen a Moisés Y a los profetas Que los escuchen Pero Enrico insiste No padre Abraham Pero si un muerto va a ellos Se arrepentirán Abraham le dirá Si no escuchan a Moisés Y a los profetas No se convencerán Ni aunque resucite Un muerto Ellos en efecto Son el camino De la salvación La ley Se sintetiza En el mandamiento del amor Romanos Capítulo 13 Verso 10 Y los profetas Llaman a convertirse a ella Además Toda la escritura Moisés Los profetas Y los salmos Hablan del pobre Que fue enviado A curarlos Con sus heridas San Lucas Capítulo 24 Verso 26 Y siguientes El verdadero problema El verdadero problema Es creer en la palabra de Dios Así como el pueblo de Israel Que el Señor estuvo con ellos Pero no la reconocieron Evangelio de San Juan Capítulo 1 Verso 11 Porque la palabra Nos da la misericordia del Padre Y invita a todos a participar en su alegría Porque el Hijo de Dios Entregará su vida Al rescate de la humanidad Mientras estamos vivos Estamos llamados a escucharlo San Lucas Capítulo 9 Verso 35 Porque sus palabras Tienen vida eterna El que cree en él Acoge el amor del Padre Y ama a los hermanos Damos gracias A todas las personas Que están orando Por la iglesia Por sus ministros Y vocaciones Porque la mía es mucha Pero los trabajadores son pocos Rogad pues Al dueño de la mía Para que lleguen Muchos obreros Para que así podamos Extender el reino de los cielos Y esta obra de Dios Llega a feliz término Ahora nos unimos A través de la oración Para que juntos veamos Los regalos del cielo En el nombre del Padre El Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre del Cielo Te da muchas gracias Por tantos regalos Y bendiciones que nos das Que vienes a transformar Nuestra vida En nuestro corazón Que a través de tu Hijo Nos enseñas el amor La misericordia De saber escuchar El corazón del necesitado Que a la luz del Espíritu Santo Reciben esos talentos Regalos Que vienen a transformar Nuestra vida A dar pasos firmes En la fe Y unidos al corazón De la iglesia La esposa de Cristo El Padre Francisco Los cardenales Obispos Sacerdotes Diáconos Comunidades religiosas Laicos comprometidos Para llevar esta obra De evangelización Para que el Señor Jesús Pueda llegar a cada corazón Y que como Hijo de Dios Sepamos ayudar al necesitado Pero esto nos compete a todos Orar Desde las naciones Y los gobernantes Para que dejen su ambición Sus ansias de poder Que quieren destruir la humanidad Alimentándola con odios De guerras Conflictos entre países Guerras nucleares O químicas Que nos está pasando Que se nos ha olvidado El amor al prójimo Y que los seres humanos Se quieren destruir a sí mismos Que no se sabe escuchar El corazón del otro Porque siempre se está señalando El amor del Padre Nos lo enseña a través De su Hijo Jesús Que entregará la vida De sus amigos En la cruz Para salvarnos Y que Dios Tiene un propósito Para cada uno de nosotros Es descubrir ese llamado Que nos hace A través del servicio De ser bendición Unos a otros Y que los gobernantes Están Para que sepan Dirigir una nación Y ayudar tanto en lo social Como también en lo económico Crear trabajos dignos Con sueldos bien remunerados Para que también el ser humano Pueda realizar sus proyectos Sueños Para conformar El regalo de la familia Fundamento de la sociedad El amor del hombre Y la mujer Que se unen En santo matrimonio Y hacer bendición Para sus generaciones futuras Y que se debe ser responsable Con la educación De nuestros niños y jóvenes Que serán el futuro Al mañana Porque en Dios Hallamos el sentido De la vida Nos unimos en oración Por los que están enfermos Por este coronavirus Para que la sangre preciosa De Jesús Sea liberándolos De todo espíritu de muerte Y podamos ver El milagro de la vida En estos hermanos nuestros Que oramos también Por los que sufren Distintas enfermedades En su cuerpo Tanto física como mental Para que sean sanos Por la sangre preciosa De Jesús Y sus llagas benditas Orando con fe Para que estos hermanos nuestros Sean sanos Libres y bendecidos Y podamos ver Los milagros del Señor Que vienen a transformar vidas Ahora te invito a entregar Tus peticiones Para que ores con fe Sé que hay momentos difíciles Pero Dios está contigo Es reclamar sus promesas Vivir el regalo de la Eucaristía Y que sepamos esperar En el tiempo indicado El Kairos Tiempo de la bendición de Dios En la vida de la humanidad Y que esta bendición No solamente es para nosotros Sino también para saberla Compartir con nuestros hermanos Que sepamos ayudar A nuestro prójimo Siempre bendición Nunca esperando nada Sino al contrario Viendo la gloria de Dios En sus vidas Ahora nos preparamos Para recibir la bendición El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Deseando sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Nosotros como Hijo de Dios Que vivimos nuestra fe A invitar a otros Para que sepamos Escuchar el corazón De la necesidad No a la indiferencia Si a la vida Para que sepamos Construir Un mundo mejor Muchas bendiciones Bendiciones de gratitud A todas las personas Que oran por la iglesia Por sus ministros Las vocaciones Y llevar a nuestro Jesús A cada corazón Para vivir en unidad Como hijos de Dios Bendiciones del cielo No se te olvide Seguirme en las redes sociales Paredes y Franco Compartiendo los regalos Del cielo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo A cada uno de los cuales Suena Más información Altyazón ¡Gracias!